Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca hasta mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca hasta mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca hasta mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales